Este fin de semana desde la planta alta de hipergoli nos detenemos en la sección de textil para el hogar para mostrarle las últimas tendencias recién llegadas a la blanquería que incluyen por ejemplo este cubre cama de algodón matelaseado de color nude de medida king size de 3 metros por 2,70 que se presenta con dos fundas para almohadones rectangulares. Se sugieren como opcionales fundas cuadradas de chenil, mantas pie de cama y alfombras en composé de colores de la tierra. La propuesta incluye la butaca de pana con capitoné y las cajas organizadoras de dormitorios aptas para sentarse. Damos una vuelta de página y le mostramos un cubre cama de medida queen size de 2,60 x 2,50 de algodón matelaseado de estilo patchwork que viene con dos fundas para almohadones rectangulares. Son buenos opcionales las fundas para almohadones cuadrados y la manta de textura de polar. Se adosan a esta vista respaldo cómoda y mesa de luz de madera de guatambú con detalles de ratán que se adquieren en juego o de manera individual. Las opciones de decoración pasan por portarretratos, floreros, veladores, alajeros y percheros ballet entre otras. En la pasada final vemos un cubre cama pensado para un dormitorio juvenil. Es de medida twin de una plaza y media de 2,60 x 1,60 de línea romántica en variedad de matices de rosas y verdes que se presenta con una funda para almohadón rectangular. Se sugieren como variedad de opcionales fundas de gabardina para almohadones cuadrados, borlas para cortinas, alfombras de bucle, portarretratos, alajeros, cajas organizadoras, además de mesa de luz, dresuar, tocador y espejos. Las formas de pago incluyen 12 cuotas con ahora 12 de jueves a sábado para los usuarios de visa del banco de corrientes. En tanto los titulares de otras tarjetas sólo acceden a esta cantidad de cuotas solamente los sábados.